El Censo 2020 es necesario para de veras contar cada persona en nuestra nación. Es parte de también recibir fondos federales que van a beneficiar a nuestras comunidades, sea las escuelas, sea nuestros caminos, sea también los programas que sirven a los pobres. Es muy necesario que los líderes religiosos en nuestras comunidades de veras promuevan el Censo 2020, porque muchos de los mismos grupos que servimos, especialmente los pobres, los hambrientos, los desplazados, son los mismos que nosotros queremos servir. Además, los servicios de emergencia y servicios públicos también benefician. El Censo 2020 es algo seguro, confidencial y nunca puede ser usado contra una persona. Deben de confiar en él. Yo quiero animar a aquellos líderes religiosos que promuevan el Censo 2020 en sus comunidades y congregaciones, en particular que participen por el internet, también por el correo regular. Es importante que todos podamos participar en el Censo 2020. Por favor, les invito a todos que participen, que sean contados y que todos tomen parte en este Censo 2020. Dale forma a tu futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!